Ya vamos a ver un tema Rosendo, vamos a recordar este tema de por allá hace algunos ayeres Es un tema muy renegado, romántico, la recordamos, composición del señor Miguel Ángel Ruiz Es un tema hermoso, queremos que lo canten con nosotros, queremos que lo recuerden Que se transporten a 1998, no pueden olvidar tu voz Yo no sé qué hacer, sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos, malamente de ti me enamoré Chiquito Te extraño en mi recuerdo Y no puedo olvidar tu voz Corazón Sí, papi Yo no sé qué hacer, sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos, malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tu voz Y tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti No puedo olvidar tu voz Y tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti Sinceramente Por más que que hay de intento No puedo que hay de intento olvidarte Amor Otra vez Yo quiero que vuelvas A mi lado otra vez Como estábamos ayer Y olvidarnos De todo lo pasado No puedo olvidar Tu voz Y tu linda sonrisa Mi corazón está muriendo de amor, está muriendo de amor por ti No puedo olvidar en tu voz, ni tu linda sonrisa Mi corazón está muriendo de amor, está muriendo de amor por ti No puedo olvidar en tu voz La misma, ahí quedamos en este tema No puedo olvidar tu voz, o no puedo olvidarte Me gusta llamarlo, es un tema muy bonito Por ahí de la trayectoria también De los grandes éxitos, de los grandes temas Composición de Miguelito Ruiz Compare Rosendo Muy querido, muy allegado Tenemos un rato que nos saludamos Ahora que vayamos al fin y lo vamos a saludar a mi compara ya Así es, saludos para todos los renegados del norte Sí Es elegante a plebes Que quien dijo Adiós Calым a... Gracias.